Música No te digas völlig ¡No te digas, baby! No te digas, chaval Tome Agárrela, agárrela Llévame Llévan al�cera Llévelo, 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 porque este es un abuso de la autoridad. No, quiero que me lleven, que están abusando de otra autoridad. Me están disponiendo a que la sociedad y este es un abuso y lo voy a demandar. A usted lo voy a demandar. No, por favor, no, por favor. No, por favor. ¡Auxilio! 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 ¡Esta es la situación! ¡Ellégase para atrás, viejo! ¡Voy a estar en pie! ¡Ah! ¡Hace la autoridad! ¡No tiene por qué enfermé! ¡No! ¡Esto es un abuso! ¡Esto es un abuso! ¡Esto es un abuso! ¡Yo no tengo por qué solemnarte la autoridad! ¡No voy a demandar a todos los que salgan aquí! ¡No! ¡No! ¡Ustedes! ¡Ustedes se la buscan! ¡No! ¡No voy a demandar a todos! ¡No voy a demandar a todos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No voy a demandar a todos! ¡No voy a demandar a todos! ¡Esto es un abuso! ¡Apá! ¡Apá!